En actividades de control de uniformados de la Policía Metropolitana de Pereira fue capturado alias Cachorro, al que se le encontró en poder de 900 dosis de sustancias alucinógenas entre las que había marihuana y bazuco. Este hombre tendría antecedentes penales por microtráfico. Mediante la acción decidida de la Policía Metropolitana de Pereira en contra de toda manifestación criminal, se dio la captura de un reconocido actor criminal del barrio La Independencia del municipio de Pereira. Conocido como El Cachorro, en su momento portaba en vía pública 900 dosis de cocaína y bazuco. Fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y procesado por este delito. Sin embargo, fue puesto en libertad. Es de anotar que este mismo reconocido actor criminal en el mes de febrero fue capturado por el delito de porte ilegal de armas de fuego. En su momento, también la decisión judicial fue darlo puesto en libertad. Aún así, la Policía Metropolitana de Pereira sigue trabajando de manera ardua para garantizarle a los ciudadanos la vida, la integridad y la propiedad. El detenido en flagrancia, un hombre de 34 años de edad, presenta tres anotaciones judiciales por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y delitos contra la vida y la integridad personal. El investigador, cuatro personas y una adolescente aprendida por el delito de homicidio en el departamento del Quindío. La seccional de investigación criminal en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación logran estos importantes resultados que permiten esclarecer cuatro hechos de homicidio. Inicialmente se capturó alias Acuña, el cual era requerido mediante orden de captura vigente por el delito de homicidio y fabricación, tráfico, tenencia o porte de armas de fuego. El hombre de 23 años de edad es señalado de los hechos ocurridos el 25 de septiembre, cuando fue ultimado con arma de fuego alias Mora, en el barrio Nuestra Señora de la Paz de Armenia. De igual manera se logra la captura de alias Mora en el municipio de Montenegro. Este sujeto sería el autor material del homicidio de alias Trompa, quien fue asesinado en el barrio Nuevo Armenia, tercera etapa, con arma de fuego, el 3 de agosto. Por otro lado fueron capturados en la capital quindiana un hombre y una mujer, de 35 y 19 años respectivamente. El hecho por el cual son señalados ocurrió el 6 de junio en el barrio Vieja Libertad, donde fue ultimado con arma de fuego un ciudadano conocido como alias Morocho. Finalmente, la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección hace efectiva la presión de un adolescente de 14 años de edad en el barrio cooperativo de Circasia, por los delitos de homicidio con circunstancias de agravación y fabricación, tráfico, porte de armas de fuego y accesorios, partes o municiones en la modalidad de cómplice. La menor de edad está vinculada a los hechos ocurridos el 2 de abril en el sector de la cancha de fútbol del barrio cooperativo de Circasia, donde había participado como cómplice en la muerte de un adolescente de 17 años conocido como alias Martillo, el cual fue ultimado por arma de fuego. Gracias a su información y al compromiso decidido con la seguridad de los quindianos, se pueden entregar estos resultados. Es un honor por ser policía. El fenómeno de las drogas tiene un fuerte impacto sobre el buen vivir de los pueblos indígenas de Colombia. El conflicto armado y el narcotráfico han afectado de manera directa a los pueblos indígenas de Colombia. Estos agentes generan una reducción de la gobernabilidad indígena en su territorio, afectan negativamente las instituciones locales para la aplicación de la justicia propia. Problemáticas que año tras año han modificado una cultura ancestral que representa el 4% de la población total del país. Los daños a su cultura y tradiciones hacen que no solo las comunidades, sino que todo el país y particularmente la inmensa riqueza cultural que albergan estas personas, pues esté viendo afectada en las colectividades étnicas. Estos cultivos ilícitos son un flagelo que sigue creciendo en los resguardos indígenas de todo el territorio nacional. Desde el Ministerio de Justicia hemos observado un aumento en la producción del 33% del área sembrada de coca en territorio vinga entre los años 2015 a 2019. Por ello, el gobierno nacional trabaja junto con las comunidades étnicas contribuyendo a la reducción de estas cifras. Buscamos reducir este flagelo y formular propuestas que surjan en estas comunidades y con ello afianzar las bases del buen vivir. Cabe aclarar que para las comunidades indígenas la coca y otras plantas son sagradas. Lo que pretende el Ministerio de Justicia es evitar que sean enviadas a la producción de droga ilegal. Desde Bogotá, Colombia, informó Liz Castrellón. Este domingo en la vía Buga-Buenaventura, a la altura del corregimiento por Benin, se registró un homicidio con arma de fuego, donde perdió la vida Diego Fernando Ambuila Montenegro, de 27 años de edad. Los móviles y agresores son materia de investigación. En Trujillo, en el corregimiento Venecia, se presentó un atentado sicarial, donde resultó lesionado Jorge Oswaldo Cardona Cano, de 42 años. La víctima fue trasladada a un hospital municipal, pero falleció. En Toro fue herido con arma de fuego un hombre identificado como José Edinson Valencia, de 42 años de edad. Los hechos ocurrieron en zona rural de este municipio, en la vereda Buenavista. A pesar de ser atendido en un hospital, perdió la vida. En Pradera, en el barrio comunero, se presentó un hecho de sangre, donde perdió la vida Julio César Chut Peña, de 20 años, luego de ser herido con arma de fuego. Las autoridades lograron la captura del presunto agresor, al cual se le incautó el arma. El hecho está siendo investigado. En el municipio de El Águila, en el corregimiento La María, fue lesionado con arma blanca. Arley Humberto Bedoya Patiño, de 39 años, fue atendido en un hospital del municipio, donde falleció. Las autoridades capturaron a un hombre de 26 años como presunto responsable. En la vía Buenaventura-Buga, a la altura del peaje, el Lobo Guerrero, el personal de tránsito y transporte de la policía del Valle, logró la incautación de un fusil con 18 cartuchos para la misma y un comparendo por infracción del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana al hombre que transportaba el arma. En jurisdicción del municipio de Pradera, las autoridades le realizaron la señal de pare a un vehículo tipo automóvil con matrícula de Bello, Antioquia. El conductor hizo caso omiso y abandonó el vehículo y huyó en medio de cultivos de caña. Las autoridades no lograron encontrarlo. Al registrar la bodega del vehículo, fueron hallados 30 paquetes rectangulares que contenían 220 kilos de marihuana. La Armada de Colombia y el Ejército Nacional localizaron y destruyeron un laboratorio para el procesamiento de base de coca en el sector conocido como Bocas de Chapetón, en el municipio de Huapi, en Cauca. Fueron hallados 566 kilogramos de hoja de coca, 815 galones de insumos líquidos, una picadora y otros elementos utilizados para la consecución del narcótico. De acuerdo a la información de inteligencia de la Armada de Colombia, el laboratorio pertenecería al Grupo Armado Organizado Residual de la Estructura 30 Rafael Aguilera. En lo que va corrido del año, la Fuerza Naval del Pacífico ha localizado y destruido 27 laboratorios para el procesamiento de pasta de base de coca, más de 11.000 galones de insumos líquidos y más de 3.000 kilogramos de insumos sólidos. Por primera vez en la historia de los entes de control, por los 32 departamentos del país recorrerá la Contraloría Móvil, unidad de seis ruedas que junto con funcionarios de la entidad y con el apoyo de los colombianos se convertirán en los guardianes de los recursos públicos. Y el propósito fundamental es acercar la Contraloría a la gente. Adicionalmente, la Contraloría Móvil enseñará a los ciudadanos cómo funciona la Control App, una aplicación que permite interactuar con la entidad a través de los teléfonos celulares. La Contraloría Móvil visitará instituciones educativas, centros comerciales, obras inconclusas, proyectos críticos y elefantes blancos para incentivar el control social a los recursos que pertenecen a todos los colombianos. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez. Más de 556.000 biológicos anticovid-19 entregados a todo el departamento nos permiten ser seguros de los fondos en desempeño a nivel nacional. Gestiones que se ven, resultados que impactan gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas. Ahora sí, no es carreta, venga le cuento. Porque tú y yo somos Quindío. Es un hecho. La gobernación del Quindío recuperará la estación del ferrocarril de Armenia. Con el liderazgo del gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, en articulación con Presidencia de la República e en vías, se gestionaron más de 35.000 millones de pesos para la ejecución del proyecto Vías Verdes, con el que recuperarán también las estaciones de Salento, Montenegro y Quimbaya. La reactivación económica de Armenia es un desafío de todos, por eso los microempresarios cuya obras pueden acceder a créditos de forma fácil, con montos desde 500.000 y hasta 10 millones de pesos. Los interesados pueden acercarse a los puntos permanentes que hay en actuar para mi empresa, ubicados en la calle 12, número 13-14, en el Parque Sucre y también en el Centro Administrativo Municipal sobre la Carrera 16. Porque Armenia es para todos. No olvidemos que es el momento de florecer y prosperar como ciudad. Si la ciudad se fortalece, si crece, si prospera, Armenia prospera. Si la ciudad se fortalece es porque EPA creció, porque EPA se consolidó. La empresa de Armenia siempre es y será la empresa de todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Has tu pago desde casa, ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. Una importante victoria alcanzó el quinteto de Tú y Yo Somos Quindío en la última fecha de la primera fase de la Liga Nacional Betplay del Fútbol de Salón, cuando enfrentó al equipo de Milagroso de Buga. Sí, es un balance verdaderamente positivo para este grupo de muchachos que se preparan para los Juegos Deportivos Nacionales. Ese es el objetivo principal, sino que uno empieza a soñar. Uno empieza a soñar cuando empieza un proceso de eso, empieza a hacer los resultados. Vemos que el equipo ha sido sólido. Hoy le ganamos a un gran rival. El partido que se desarrolló en el Coliseo del Sur de la ciudad de Armenia fue intensamente disputado hasta el último segundo por los jugadores que se pararon en el Maderamen. De los torneos donde hemos participado, este creo que ha sido el más duro. Nos tocó un grupo realmente muy difícil, con equipos grandes como este Tú y Yo Quindío, hombre, que quiero felicitar en esta oportunidad al profe Sebastián Vega, el buen trabajo que está haciendo en los procesos, no solo ahorita con el seleccionado a Juegos Nacionales, sino en las categorías inferiores. Y qué decir del equipo de caciques de Quindío. Sabemos que Quindío hoy en día está en los primeros lugares a nivel nacional. Felicitarlo a su liga, a la liga del Quindío también, al profesor Elías. Y bueno, a seguir adelante, a esperar a que nos vaya bien en la siguiente ronda. Las directivas de la Liga Departamental del Fútbol de Salón se mostraron satisfechas con el proceso que adelanta este grupo de jugadores que se preparan para los próximos Juegos Deportivos Nacionales. Son muchachos jóvenes, muchachos de 20 años, que nunca habían tenido esta oportunidad de jugar ante un público en un escenario como este, y ante equipos tan difíciles, porque es que el grupo de nosotros fue un grupo muy duro. Uno se aterra a los otros grupos y ve el partido donde queda 7-1, 8-1. Aquí fueron partidos muy cerrados, porque realmente se comprometieron mucho los muchachos a hacer lo que queríamos. Y yo creo que si nosotros llegamos y quedan con 20, entre 20 y 30 partidos a Juegos Nacionales, vamos a hacer una gran campaña en ellos. En la siguiente ronda, el equipo de Tú y Yo Somos Quindío enfrentará al Quinteto de Esmeraldas FSC Muso, mientras que Caciques del Quindío se medirá a Belcor, Cundinamarca. Nuevamente Atlético Cafetero dejó escapar un punto en calidad de local, esta vez ante el conjunto de Audifarma, en desarrollo de la quinta fecha de la Copa Sub-20, organizada por la Difútbol. Lastimosamente, pues la fortuna no nos sonrió el día de hoy, nueve llegadas de nosotros, un gol. Ellos no tuvieron sino tres o cuatro llegadas durante el partido y hicieron un gol. Los jugadores cafeteros buscaron durante los 90 minutos remontar el marcador, pero a pesar de generar muchas jugadas de gol, solo lograron concretar en una ocasión para el empate. Pues sí, cuando entré, pues ahí, mandaron el filtro que pudo solucionar el gol y pues no se pudo dar la victoria, pero ahí vamos luchando y vamos dándole hasta conseguir el triunfo que necesitamos. Se logró rescatar el empate, pero queríamos la victoria. Lastimosamente no se dio, ya pasó la página, enfocados en lo que viene, en el partido que sigue y tratar de recuperar los tres puntos. Por su parte, los integrantes del Onceno de Audifarmas salieron satisfechos con el resultado alcanzado que los consolida en los primeros lugares del Grupo 5 de este torneo nacional de la Difútbol. Primero que todo, sabemos que jugar de visitante es un poco difícil. Sabemos que venir afuera de la ciudad, público en contra, es un poco difícil. Somos un equipo que tenemos buen pie. Obviamente nos comieron las ansias, el jugar cancha que no conocemos, primera vez que muchos vienen acá. Veíamos que era un partido complicado porque pues allá en Pereira también fue complicado el partido, pero veíamos a ver qué podíamos hacer con la opción de pronto de arrebatarle los tres puntos y sostenernos ahí en el primero o segundo lugar de la Cable. Pero bueno, el fútbol es así y nosotros les perdonamos por dar dos opciones que tuvimos buenas, claras y ellos nos hicieron la del partido. Por ahora, la afición que acompaña en cada fecha al Atlético Cafetero continúa a la espera de poder celebrar en casa su primera victoria en esta Copa Nacional Sub-20 de la Difútbol. Bueno, hoy nosotros estamos haciendo una puesta a punto exigida con Pan Am Sports, donde estamos haciendo unas inversiones, por ejemplo, en la ciudad de Cali, en las piscinas panamericanas, estamos haciendo una inversión de 2.500 millones, donde ustedes pueden ver que hemos renovado todas las plataformas de clavados que fue construida para los Juegos Panamericanos en el 71 y que hoy estamos dejando un gran legado para que los próximos clavadistas de nuestro Valle del Cauca y, por supuesto, en la ciudad, pues tengan un mejor escenario. De la misma manera, trabajando en puesta a punto para el Coliseo de Hockey, en municipios como Palmira, como Buga, estamos haciendo también unas inversiones importantes. En Buga vamos a tener una pista de BMX, donde estamos buscando que cada vez el centro del Valle tenga un mejor rendimiento deportivo, pero de acuerdo a esta disciplina podamos destacarnos. Donde en Palmira estamos haciendo inversiones en camerinos, en el Coliseo, para poder tener las disciplinas, por ejemplo, de tenis de mesa, donde venimos también teniendo una muy buena fortaleza deportiva. En Calima, el Darién, en asocio con la empresa privada, se construye un muelle náutico para deportes como la vela, el kit surf y el triatlón. El objetivo es tener eventos descentralizados que permitan que cada vez más municipios mejoren el desarrollo deportivo del Valle del Cauca. Sin lugar a dudas que la más importante es la Fiesta de los Jóvenes, es el único evento que perduró en América del ciclo olímpico, los demás todos se desplazaron para años siguientes, otros se cancelaron y este logramos idearlo nuevamente para la época en que se va a hacer, noviembre 25 a diciembre 5, es la reactivación de la ciudad de Cali en muchos temas, el tema hotelero, el tema de restaurantes, transporte, en fin, esto va a mover mucho la economía de la ciudad, inversión foránea, inversión del gobierno nacional, gobierno local y departamental y es después de estar año y medio la mayoría de los habitantes de Cali, del Valle del Cauca y del país en estado de alerta, guardados, es volver otra vez a tener recreación, unos espacios importantes donde la familia va a poder asistir en un 50% a los escenarios deportivos, obviamente con la vacunación respectiva y con las delegaciones también en una burbuja en los hoteles donde van a estar pernoctando. Nos empezamos a llenar todos de afanes, de preocupaciones, porque la verdad es que son muchos los detalles que hay que tener en cuenta, pero yo creo que la organización va marchando muy bien gracias a la voluntad de la alcaldía, de la gobernación, del Ministerio del Deporte y esperamos, como todos confiamos, en que podamos tener la ciudad lista para el 25 de noviembre. El evento será una oportunidad de reactivación para varios sectores económicos del departamento. Agradecerle a la señora gobernadora, hoy tuvimos una reunión muy interesante donde ella lideró todos los temas, el apoyo de ella ha sido perenne, ha sido muy valioso, igual el alcalde de Santiago de Cali, el ministro del Deporte y el gobierno nacional, todos unidos y aunando esfuerzo. Vamos a hacer de esta ciudad hermosa que es Santiago de Cali, el departamento del Valle del Cauca, una de las mejores del país, a pesar de todas las situaciones vividas en épocas pasadas. Esto es un mensaje de esperanza para todo el pueblo colombiano y en especial para la ciudad de Cali y los municipios sucede de los Juegos porque es una muestra de la reactivación y de la recuperación. Y en segundo lugar, porque queremos a partir de estos Juegos hacer del deporte un importante instrumento para la reactivación económica de las ciudades y esa es la gran expectativa que tiene Cali, no solamente llenar de confianza a la población caleña respecto a la recuperación de la vida de la ciudad, sino darle la oportunidad al comercio de que se reactive en todo lo que tiene que ver con los bienes y servicios que demanda un evento como estos Juegos. Es un hecho, la gobernación del Quindío recuperará la estación del ferrocarril de Armenia con el liderazgo del gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas en articulación con Presidencia de la República e en vías se gestionaron más de 35 mil millones de pesos para la ejecución del proyecto Vías Verdes con el que recuperarán también las estaciones de Salento, Montenegro y Quimbaya. Porque tú y yo somos Quindío. La reactivación económica de Armenia es un desafío de todos, por eso los microempresarios cuyauros pueden acceder a créditos de forma fácil con montos desde 500 mil y hasta 10 millones de pesos. Los interesados pueden acercarse a los puntos permanentes que hay en actuar para mi Empresas ubicados en la calle 12, número 13 y 14, en el Parque Sucre y también en el Centro Administrativo Municipal sobre la Carrera 16. Porque Armenia es para todos. No olvidemos que es momento de florecer y prosperar como ciudad. Si Empresas ubicadas de Armenia se fortalece, si crece, si prospera, Armenia prospera. Si la ciudad se fortalece es porque EPA creció, porque EPA se consolidó. Empresas ubicadas de Armenia siempre es y será la empresa de todos. En la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para revisar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. Más de 556 mil biológicos anti-COVID-19 entregados a todo el departamento. Nos permiten ser segundos en desempeño a nivel nacional. Gestiones que se ven. Resultados que impactan gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas. Ahora sí, no es carreta, venga le cuento. Porque tú y yo somos Quindío. 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 Gracias por ver el video.